Tenés muchísimos datos, son bombas, en tu columna empresaria, comenzando por lo del vicepresidente, ¿no? Comencemos por ahí, los distintos nombres para el vice y hay uno que... Claro, a ver, primero, dato súper concreto, el martes Peña y el Cornejo quedaron, como dijeron, la prioridad la tienen los radicales para poner el vice, el radicalismo va a poner una terna, que la va a entregar el martes, no es que de acá se demora... ¿Y no va a estar Cornejo en la terna o se propone? No, no está Cornejo. La relación Cornejo-Macri es explosiva. Te digo, tengo la información de que en una de las últimas reuniones que tuvieron juntos, que fue hace más o menos tres semanas atrás, discutieron tan fuerte que se levantaron los dos, casi cara a cara, no hubo ninguna... No se fueron a las manos. No se fueron a las manos, pero, viste, como vos te levantás de la mesa para defender tu posición, o sea que, no, está Sanz, estaría Negri, estaría, ¿no? Sanz, Negri y Lusto. Bien. Ahora, el presidente tiene potestad de veto, es decir, puede decir, bueno, me gusta este o ninguno de los tres. Ninguno. Se lo dijo en la cara, tengo entendido que Marcos Peña se lo dijo en la cara a Cornejo, dice, dijiste lo tuyo, yo te escucho, se lo voy a decir al presidente, pero mirá que puede vetar los tres. Efectivamente, efectivamente. En realidad, viste que ayer Peña estuvo en la rosca y dijo, queremos ampliar el cambio. Lo que está buscando el gobierno es alguien identificado con el peronismo. Nombre. Bueno. Vos lo ponés en la columna. Bien, ¿quién insistí con Urtubey? Urtubey dijo, hubo una oferta concreta de Macri a Urtubey, o sea, personalmente, Urtubey, viste que después dijo, no, no voy a hacer ni... Los políticos cambian y el gobierno va a insistir, porque es como el candidato ideal. Se lo dijo Macri en la última reunión que tuvo en Salta, cuando se encontró con Urtubey. Y en una anterior también. ¿También? En una anterior. Ahora, después, claro, Urtubey fue bastante categórico, pero viste que todo esto, van para allá, van para acá, no, 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 todos negocian, todos se ponen firmes para negociar. Y después hay una tapada que se está sondeando, que es Natalia de la Sota. Sí, un nombre sorpresivo, ¿no? Totalmente, súper tapada. No lo cuestionamos, pero digo sorpresivo, nadie lo esperaba ese nombre. Bueno, es cordobés, cordobesa, fue primera legisladora en Córdoba, la abuelita era Schiarete y de la Sota. Bueno, y tuvo una implicancia, no sé, después se habla... Una señal al peronismo de Córdoba, básicamente. Frigerio, sí, viste que ahí Macri necesita voto de Córdoba para compensar votos de la provincia de Cristina. Ahí lo que pasa es que hay que dar el paso, ¿no?, del peronismo cordobés al macrismo. Surge Frigerio, lo que parecería que no iría nadie pro pro amarillo y las tres mujeres, viste, que siempre se mencionaron, por ahora, yo diría por ahora, esto es como el minuto a minuto, viste. ¿Se resuelve el martes? Mañana viene un gran bárbaro con una encuesta y dice, che, no, volvamos al plano original. Martes 11.59 se resuelve. Sí, más o menos. Bueno, para la fórmula tiene hasta el 22. Sí, claro. Así que tiene... No para las alianzas, pero para la fórmula hasta el 22. Tienen tiempo, ¿no?